Frente a la sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Navarra, en el conocido caso de la manada, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, frente a la alarma social que se ha generado y a las miles de personas que ayer se manifestaron en nuestras calles, hemos acordado instar al Congreso de los Diputados y al Senado a la modificación del Código Penal para revisar los supósitos de abuso sexual, así como la consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y violación. Dar apoyo incondicional a las víctimas, muchas veces invisibles, de las agresiones sexuales. Dar apoyo a todas las movilizaciones sociales en contra de esta sentencia judicial. Y hacer llegar esta declaración a la Audiencia Provincial de Navarra, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial.